Este es el mapa. 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 Esta ley para la entrega, recepción de los recursos asignados a los poderes, órganos de ayuntamientos del estado de Tamaulipas y del reglamento para la entrega, recepción de los recursos asignados al ayuntamiento de Reynoso Tamaulipas. Este es el mapa. Y aquí vamos a hacer el mapa. La alcaldesa, la alcaldesa, la alcaldesa, la alcaldesa. Este es el mapa. El mapa. El mapa. El mapa. y la alcaldesa, la alcaldesa, la alcaldesa. la alcaldes, la alcaldes. entrantes la información que requieran y atender las aclaraciones que se les soliciten durante los 60 días naturales siguientes al acto de entrega-recepción el comité el comité de enlace gracias el comité de enlace de entrega-recepción lo conforman los servidores públicos que estamos aquí de frente a ustedes es el licenciado José Luis Marquez Sánchez el licenciado Zulema González Beas, la licenciada N. Murillo Domínguez el licenciado Miguel Muñiz Segovia y el contador público Víctor Hugo García Flores así como una servidora Esmeralda Chimalna y el regidor Juan González González Sánchez son las personas que integramos el comité de entrega el cual iniciamos el día de hoy con los trabajos el comité de recepción el comité de recepción será el ingeniero Eliaziva D. Leica Garza está el maestro Jorge Guadalupe Acuña Tobías está Berenice Cantu Moreno José Luis Godina Rosales Ernesto Gómez de la Peña y del Berta Velázquez Mendoza y Antonio Joaquín de Guión Villa Bienvenidos y bueno empezaremos a trabajar desde el día de hoy para completar y cumplir en tiempo y forma con este procedimiento legal muchas gracias en sus carpetas tienen asignadas los trabajos y las tareas la coordinadora de nuestro equipo de entrega ha realizado me gustaría que usted le gusta la palabra la contadora general estimar para que nos detalle en relación al contenido de la carpeta que es la ley de entrega de restricción a la que nos debemos de apegar y también tiene la relación de los enlaces de la entrega y en qué área van a estar designados cada uno de ellos así pues les comento que la Secretaría de Particulares como el Secretario de Ayuntamiento estará encargada de la entrega del licenciado José Luis Másquez Sánchez así como también hay enlaces específicamente en cada una de estas secretarías en la Secretaría de Servicios Administrativos la licenciada Zulema González Veas la Secretaría Técnica la licenciada Deña Murillo Domínguez la Secretaría de Desarrollo Social está a cargo de Miguel Ángel Muñiz Segovia Secretaría de Obras Públicas de Desarrollo Udano y Medio Ambiente el Contador Público Víctor Hugo García Flores Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Venedad Juan González Lozano Secretaría de Procupación Ciudadanos Miguel Miguel Muñiz Segovia Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo Deña Murillo Domínguez Coordinación General de Turismo y Comercio licenciada Zulema González Veas Coordinación Municipal de Protección Civil y Bombero el regidor Juan González Lozano Coordinación General de Servicios Públicos Primarios del Contador Público Víctor Hugo García Flores Coordinación General de Aportes Municipales Licenciado Miguel Muñiz Segovia Coordinación General de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal OPLADEM Contador Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Contador Público Víctor Hugo García Flores Instituto Municipal de la Mujer la licenciada de hacer de empezar los trabajos y que estarán a cargo de ese secretario Muchas gracias ¿Alguien comentar otra pregunta? De manera adicional me gustaría comentarles que en base al juicio recepcionado del día de hoy en donde el alcalde electo nos ha designado el equipo correspondiente podremos esperar o trabajar de forma inmediata para conocer quienes estarán confrontando este equipo tanto de entrega como recepción podemos incluir en nuestros trabajos aquellos organismos descentralizados y aquellos organismos que no están concentrados en el ayuntamiento como puede ser el sistema principal como el mapa de Reynosa y como Muchas gracias a todos y iniciamos el buen trabajo Gracias Gracias ¿Algún comentario? Bueno, primero que nada quiero agradecer a la alcaldesa y al comité de entrega de apertura a este equipo de recepción por apoyarnos a recibir de la mejor manera en estos próximos 30 días de igual forma el día de hoy vamos a estar iniciando con el municipio y posteriormente vamos a estar yendo a los institutos descentralizados como es el Instituto de la Mujer el DIF el IRCA y también la Coma Así que le agradezco mucho alcaldesa y igual a todos ustedes a los que nos acompañan que son parte de este grupo de transición Muchísimas gracias y que yo lo bendiga Gracias 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 Pues yo quiero invitar a los equipos que manejamos aquí en la sala para comenzar nuestra primera reunión ¿Les parece bien? Tomen acierto por favor